Nada es perfecto si tú no estás Nada me importa si estoy contigo Eres el aire, mi fuerza y mi voz El complemento perfecto que busco en mi exacta mitad Cada palabra que tú me das Es un pretexto para soñar Sigo pensando en que puedo volar Aunque me corten las alas Porque duermes todo lo que necesito para tocar el cielo Yo, yo te amo yo Como un niño yo me vuelvo loco Y pierdo el control Yo te amo yo Hasta el fin de los tiempos y en cada momento Yo te amaré Déjame ser lo que quieras tú Yo te prometo todo mi amor Ser lo que sueñas tu felicidad El complemento perfecto Tu exacta mitad Del que te haga reír Y te lleve hasta el cielo para ser feliz Yo, yo te amo yo Como un niño yo me vuelvo loco Y pierdo el control Y pierdo el control Yo, yo te amo yo Yo, yo te amo yo Hasta el fin de los tiempos y en cada momento Yo, yo te amo yo Yo, yo te amo yo Yo, yo te amo yo Dime que puedo llegar hasta el cielo contigo sin miedo a caer Y eternamente en tus brazos amanecer Yo, yo te amo yo Y eternamente en tus brazos amanecer Y eternamente en tu tiempos y en esta momentPS Hasta el fin de los tiempos y en cada momento yo te amaré Te amaré Te amaré